Feria Americana Las Pulgas Feria Americana Las Pulgas es mucho más que una feria americana podes encontrar excelente indumentaria, calzado y antigüedades espectaculares estuvimos conversando con ella, con Silvia Con este frio tenemos bastante todavía de invierno todavía la gente viene porque nos queda el peor mes, agosto y bueno ya después empezaremos con la liquidación de invierno Linda ropa y original como esa blusa que tenes ahí ¡Ay! esta blusa preciosa, debe tener como 50 años, toda con lentejuela mirá lo que es, bellísima y tiene el sombrerito que está puesto allá en un maniquí, hermosísimo, muy bonita Original, innovadora y también la pueden utilizar para alguna actuación vos que acá cerquita tenés a los chicos del teatro Sí, vienen siempre a luquearse los chicos, los de al lado y los que no son de al lado de todos lados vienen a buscar y estas ropas les encanta trato siempre de conseguirles para que se luqueen ellos Perfecto, y estamos en agosto y días muy fríos se están haciendo este es el lugar ideal para venir a buscar ese abrigo que necesitan y te vamos a mostrar una camperita hermosa mira lo que es esta campera en realidad esta campera la usas todo el año hermosa cuellito alto Sí, tal cual en Mar del Plata hasta en el verano hace frío y un abrigo se necesita siempre tal cual esta campera te la pones durante todo el año con capucha sí, salís a la tardecita en la costa tenés frío, así que mira es hermosa y está todo en muy buenos precios esta está a 12.900 y aparte está todo impecable como siempre destacando las pulgas Ustedes tienen aquí en Feria Americana las pulgas prendas usadas y también nuevas Tenemos prendas usadas, tenemos prendas nuevas y lo que es usado se manda todo lavadero y tintorería en realidad la gente reconoce mucho todo ese trabajo que se hace detrás de la ropa y aparte la ropa de antes, muy linda queda gente que lava manos, gente que cose pero bueno yo siento placer de como está la ropa en la feria Detrás de cada prenda que vemos aquí en Feria Americana las pulgas hay todo un trabajo, como bien nos contá Silvia de tintorería, lavandería, cada vez que ingresa una prenda nueva Ustedes siguen comprando? Sí, seguimos comprando, ya estamos comprando de temporada todo lo que sea camisolas, remeras, mallas, shorts, buzos ya todo más liviano Sí, todo se manda al lavadero, a la tintorería porque qué pasa, ahora nosotros cuando cambia de temporada guardamos todo en el depósito que tenemos entonces la ropa tiene que estar impecable acá no encontrás una prenda que no esté pasada por lavadero y tintorería y costurera también, está todo impecable Esa es una de las razones por las cuales se distinguen aquí en la ciudad de Mar del Plata no es una feria convencional, por supuesto No, no, en realidad la gente aparte de distinguirlo, la gente se da cuenta y es única, en verdad, la feria porque tiene mucho costo detrás de esto no todas las ferias lo hacen pero nosotros ya nos acostumbramos ya sabemos que guardamos una ropa para la otra temporada y que va a estar impecable, todo Es un lugar amplio, súper cómodo donde pueden venir, visitarlo y van a encontrar no sólo indumentarias sino también muchísimas antigüedades un pequeño santelmo aquí en Mar del Plata Sí, sabés que sí creció muchísimo acá en Las Pulgas todo lo que sea antigüedades igual yo me recorro muchísimos lugares esta semana yo estuve en la casa de los tíos en un pueblo en San Manuel y anduve recorriendo todos los lugares con los tíos y conseguimos antigüedades muchísimas hay, me encanta y la gente también ya sabe ahora se usa mucho para decorar locales que abren y tienen puestas antigüedades sí, sí, es muy linda las cosas de antes ¿De qué manera se pueden poner en contacto con ustedes, Silvia? Se pueden poner en contacto con nosotros por Facebook, Instagram, laspulgas.vintage y después estamos todos los días de 9 y media hasta las 19 hasta que ya después más adelante se cambie el horario con la mejor atención de las chicas, por supuesto Como siempre y también recordamos que tienen una amplia variedad de calzados Muchísimo, si querés mirar un poquito hay mucho calzado de caballero muchas zapatillas que están todas impecables que también se mandan a lavar mirá, ahí el muchacho nos estamos nos está corriendo acá el camarógrafo haciendo un pantallazo muchísimo y está todo impecable viste que el calzado tiene que estar muy lindo y bueno, acá es obvio que se selecciona pero realmente vos venís te lo pones y parece que está nuevo Venís y te lo llevas puesto Muchísimas gracias por esta nota, Silvia gracias por recibirnos como siempre de manera tan amable Gracias a ustedes me encanta que vengan, que muestren y que la gente vea todo lo que tenemos y bueno, será hasta el otro mes si Dios quiere y ya vamos a tener la liquidación de invierno te vamos a esperar esa liquidación entonces, muchísimas gracias nuevamente Gracias a ustedes, por supuesto Feria Americana Las Pulgas todo lo que podés encontrar te imaginás y mucho más y la mejor atención que podés encontrar en Mar del Plata Indumentaria Artículos nuevos y usados Artículos del Hogar Venta de Antigüedades Moreno 2746 Búscanos en las redes En la próxima ¡Gracias!